Música Buenas tardes, 12 en punto del mediodía, bienvenidos a la presente edición informativa de Enlace Noticias. Gracias por preferirnos para saber que ha pasado en las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación nuestros titulares. En medio de un intento de hurto, presuntos delincuentes resultaron heridos en hechos que se presentaron la noche del miércoles en el barrio Inscredial. Hombre que fue acusado de amenazar su espareja sentimental se defiende. Asegura también haber recibido agresiones e intimidaciones de su ex mujer. Se realizó acto de instalación de empalme entre alcalde Darío Echeverry y alcalde electo Alfonso Eljas Manrique. Luego de la firma del pacto municipal del programa de desarrollo con enfoque territorial, se socializó con la comunidad de Santa Rosa en el sur de Bolívar. Comerciante de Patiobolito denuncia que trabajos de la ruta del cacao la dejaron sin agua potable. Asegura que los pozos de donde se surtía del preciado líquido fueron destruidos. Con mariachis y una eucaristía autoservicio La Quinta, inició celebración de sus 30 años al servicio de la comunidad barranqueña. Oro, plata y bronce conquistaron de condistas barranqueños el evento realizado en Boyacá. En nuestra sección deportiva estaremos ampliando esta noticia. Y al cierre en el Traté Barranca Bermeja, quédense muy conectados porque estaremos hablando del género urbano. De visita a las instalaciones estuvo Sebastián Vila, promocionando su nuevo sencillo. Estas y otras noticias del entretenimiento en Entérate. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, delicias líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. En medio de un intento de hurto, presuntos delincuentes resultaron heridos en hechos que se presentaron la noche de este miércoles en el barrio Isquedrial. Las autoridades aún no se pronuncian frente a este caso. Dos personas resultaron heridas en hechos que se presentaron la noche del miércoles hacia las 9 y media de la noche en la calle 45 en el sector del barrio Isquedrial, comuna 1 de Barranca Bermeja. Los heridos, según información, serían dos personas que se movilizaban en una motocicleta e interceptaron a un ciudadano para despojarlo de sus pertenencias. Sin contar que éste se encontraba armado y dispara contra los presuntos delincuentes. Los hombres de 31 y 32 años de edad fueron trasladados a un centro licencial de la ciudad. Uno de ellos, según información extraoficial, presenta una herida en el abdomen y permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Magdalena, con pronóstico reservado. Mientras que la otra persona presenta dos heridas en su pierna y se encuentra estable. Las personas heridas fueron identificadas como Luis Fernando Medina y Javier Dubán Pardo. Al lugar llegaron las autoridades quienes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho. La comunidad indicó que los robos son constantes y piden la presencia de la fuerza pública. Un hombre que fue acusado de amenazar a su expareja sentimental se defiende. Asegura también haber recibido agresiones e intimidaciones de su ex mujer. Hasta las instalaciones de enlace noticias llegó Luis Fernando, el hombre que fue acusado por su expareja de intimidarla y recibir amenazas. Asegura que lo dicho por la mujer no es cierto y él también tuvo una serie de demandas en su contra y la de la pareja con la que actualmente vive. Por lo que decidió dar la cara y aclarar esta situación que asegura se está saliendo de las manos. Sucede lo siguiente, que empezaron las agresiones hacia mí. Estaba el 21 de agosto haciendo una recarga en el parque infantil. Cuando ella me aborda, me pega en la cabeza con una navaja cerrada en el lado de la sien. Cuando ellos me abordan, él me coge los pies, me tumban, el hermano él me trata. Detorsioname el cuello, girármelo. Yo me le solté y es cuando él me pega en la cara, me queda este hematoma. Llegó la policía, ella saca mi celular del carro y se lleva el dinero. Indigó que su principal preocupación son sus hijos, quienes son en últimas lo que más sufren por esta situación. Problema que está en mano de la autoridad competente, por lo que hace el llamado. Se actúa a tiempo porque teme por la integridad de su hija de 5 años y de su hijo de 8 años. Lo que más me preocupa en este momento es la estabilidad de mis hijos. Primero, fui al Bienestar, le hicieron la visita, pero la señora dice que el bebé tiene un soplo, mostró los documentos y ahí está. Inventan que le pego al niño, que le tiro una pierna al carro para salir a molestarme a la calle. Segundo, ¿qué es lo que he ido? Hasta la comisaría fui a las 7 de la mañana el mes pasado que salí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que temo? Ellos como que tienen planes de irse de Barranca y yo lo que quiero es que las autoridades competentes me colaboren para no dejar que ella me saque mis hijos de Barranca Bermeja. Indicó además que son varias las agresiones que ha recibido, por lo que tiene una orden de protección y está a la espera de que las autoridades sean las que den el fallo definitivo y de quien tiene la razón en este caso. Los ataques no paran. Vino a hacer la publicación acá, que ella temía por su vida, que yo le pegaba al niño, donde eso es mentira, no me lo deja ver y que la medida de protección que tengo por la policía no me deja acercarme allá. Y para poderme acercar tengo que ir con la autoridad competente. ¿Qué he hecho? Mantenerme al margen hasta que esto se solucione. Muy pronto se verán ante los estados judiciales para que esta situación se resuelva de la mejor manera. Como estaba previsto, inició este jueves la instalación de las comisiones de empalme en Barranca Bermeja. El alcalde Darío Echeverry explicó en qué consiste este ejercicio. Se ha cumplido la mañana de este jueves en el auditorio del Centro Popular Comercial la instalación de la comisión de empalme entre el gobierno local saliente y el entrante. El alcalde Darío Echeverry Serrano ha explicado en qué consistirá este proceso que es mandato de ley. No, este es un acto supremamente importante. Está arreglado por las normas del gobierno nacional, de la misma constitución. Y entonces ya feliz y contento de iniciar el proceso de empalme. Lo vamos a hacer de la mejor manera, con la mayor disposición, para que el nuevo alcalde y su equipo de gobierno tenga todas las herramientas para que pueda iniciar trabajo a partir del 1 de enero. De acuerdo con el mandatario, este es un proceso que no se dio cuando él recibió el gobierno actual. ¿Pasaron muy rápido estos cuatro años? Volando, volando pasaron. Y además que apenas pude gobernar 31 meses de los 48, pasaron volando y eso le dije yo al señor alcalde. Alcalde, estos cuatro años cuando uno da cuenta ya está entregando. Pero bueno, creo que estoy totalmente seguro que la alcaldía quedó de la administración en muy buenas manos. Esa fue la voluntad del pueblo, esa fue la voluntad de nuestro Todopoderoso y desearle éxito al nuevo gobierno. Finalmente, ¿le gustaría que en cuatro años Alfonso entregara el mandato a usted nuevamente? No, no, Pedrito. Yo tengo ya un compromiso que cuidar. Le dije que no voy a cuidar nietos porque los padres, mis hijos están muy jóvenes para que cuide todavía a sus hijos. Y tengo solamente al hijo menor para cuidar y a Toby, que es nuestra mascota. Entonces, me voy, entro a mis cuarteles de invierno. Pedro, hágame el favor. Este trabajo se cumplirá durante varias semanas y de él podrán participar los ciudadanos que bien tengan a conocer cómo entrega el actual gobierno a la administración local. Entre tanto, Alfonso Elhash, el alcalde electo de los barranqueños, destacó el inicio del proceso de empalme entre el saliente gobierno y la próxima administración. Enlace de noticias de luego con el alcalde electo de Barranca Bermeja, Alfonso Elhashmanrique, sobre lo que significa la instalación de las comisiones de empalme con el gobierno actual. El empalme es un elemento que está bajo el marco de la ley que obliga al gobierno saliente a entregar cuentas al nuevo gobierno, pero también a la ciudad. Entonces, vamos a recibirlo, comprender cada una de las acciones que ellos ejercieron, los pendientes que están, los procesos administrativos, contractuales, jurídicos y obviamente la labor también política del cumplimiento del plan de desarrollo. Entonces, estamos alrededor de eso. Hoy estamos como receptores, pero también vamos a estar de manera muy activa consultando, preguntando, analizando y también tomando desde ahora decisiones acerca de lo que este gobierno nos entrega. El electo mandatario popular ha destacado la labor que cumplirá la coordinadora de esta actividad de parte suya, la profesional Laura Herrera. Laura Herrera es una ingeniera de la Universidad de La Paz, es una persona que me ha acompañado también dentro del proceso de construcción del programa de gobierno en toda su fase de investigación y de elaboración. Es una persona que además lideró todo el proceso de profesionales dentro de la campaña política y tiene muy claro la ciudad, tiene muy claro las personas, el talento humano que tenemos en Barranca Bermeja y pues ella tiene todas las calidades para coordinar esa fase del gobierno. Muy concurrida ha estado esta actividad cumplida en el Centro Popular Comercial de Barranca Bermeja. En Chrome disponen de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuestos. No existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visite la página www.crom.com.co Desde la Casa de la Verdad en el barrio Galán se reporta nuestro director de noticias, Pedro Severiche, para conocer el avance de la convocatoria para el diálogo público que se realizará en la ciudad los días 13 y 14 de noviembre próximo. Pedro, adelante con la información. Buenas tardes. Un atento y especial saludo. Buenas tardes a todas nuestras amables de la audiencia de enlaces de noticias. A esta hora en Casa de la Verdad porque se va a cumplir los días 13 y 14 de noviembre una actividad muy importante en relación con lo que se denomina diálogos para la no repetición. Nayibe Pedraza es la comunicadora social de la Comisión de la Verdad en esta regional del Mandarena Medio. Con la buena tarde, Nayibe, ¿en qué consiste esta actividad que se convoca desde la Comisión y de esta Casa de la Verdad? Muy buenas tardes, Pedro. Y para todos los televidentes, la Comisión de la Verdad los está invitando y convocando para que participen este 13 de noviembre en el acto preparatorio al cuarto diálogo de la no repetición del conflicto que le ha sucedido a los liderazgos sociales del país. La idea es que el Mandarena Medio le habla al país. Es una de las series de diálogos públicos que ha propuesto la Comisión de la Verdad este 13 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Coliseo del Colegio La Normal Cristo Rey. Los estamos esperando para compartir con ustedes cómo tejer con cada uno de los barranqueños esos hilos de la verdad. Lo vamos a hacer con actividades folclóricas, presentaciones culturales y el diálogo público centrado en la participación de los líderes y lideresas sociales que vienen del nivel nacional. El padre Francisco de Rux, nuestro presidente, la comisionada Lucía González Duque, también de la comisión y otros comisionados más que nos acompañan, estarán a partir de las 8 de la mañana en Expo Eventos Barranca Bermeja. Este evento se realizará con el fin de poder posicionar en el Mandarena Medio la importancia de la vida, de la protección de la vida a los liderazgos sociales. ¿Qué podemos hacer para transformar la realidad que ha hecho el Mandarena Medio para que se hayan disminuido secuencialmente el asesinato y amenaza a líderes y lideresas sociales durante estos últimos años de la región? ¿Y cómo podemos establecer una ruta para que se transforme esta situación y se beneficie la democracia de la región? Esta es la invitación, entonces. Entonces, 13 y 14 de noviembre, la invitación que se hace es de la Comisión de la Verdad para este encuentro de diálogos por la no repetición en Colombia de actos violentos, como ya hemos referenciado. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Ciudadana que tiene negocio de restaurante en la vereda Patio Bonito denuncia que trabajos de la Ruta del Cacao acabaron con pozos de donde se proveía de agua potable. Reclama de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI una pronta solución a la situación que ahora afronta. Ella es Imel Darias, propietaria junto a su familia de Sendos Restaurantes en el sector rural de Patio Bonito, Barranca Bermeja, donde su negocio se ha visto afectado por los trabajos que se adelantan en la Ruta del Cacao que, según ella, las ha dejado sin agua potable al acabar con los pozos de donde se surtían del preciado líquido. He tenido problemas con la Ruta de la ANI y la Ruta del Cacao porque se le dijo a una ingeniera que tuviera en cuenta las cantarillas que nos podían perjudicar. A nosotros no nos pararon bolas el día que fueron que pasó la avalancha que hicieron que eso no fue porque ella sola se hiciera ahí sino porque alguien la destapó. Entonces le dije, señora, yo a usted se lo dije que me diera las precauciones si usted no me prestó atención. Ahora yo quiero que usted me muestre la consulta previa que hicieron con nosotros antes de hacer este daño. Asegura la afectada que los daños que se produjeron por las obras que allí se adelantan ya habían sido advertidas por ella a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Al irse a la avalancha de agua nos dañaron el pozo de agua potable que teníamos nosotros un estanque de pescado donde echábamos cachama la cachama que había y eso se fue con el agua y fuera de eso nos dañaron el puente que tenemos de salir de ahí abajo a subir porque nosotros vivimos en una loma y tenemos que cruzar un puentecito todo eso se dañó entonces que les dijimos a ellos que así como nos habían hecho el daño nos tenían que arreglar las cosas. En su afán de hallar una solución la comerciante ha elevado un derecho de petición ante la autoridad competente. Hemos estado hablando bueno se socializó con el famoso social que no se deja ni hablar que él tenía que aportarnos el agua potable al restaurante porque es el más perjudicado porque sin agua es como se trabaja. Entonces no han cumplido bien hoy fue con pelea para que les trajeran agua hoy y se firmó un papeleo como un convenio de que se va a cumplir donde se pide que se dé un tanque para almacenar agua de 4 mil litros de agua para poder tener suficiente agua para que cuando ellos vengan a traer pues haya donde echarla. Espera a esta ciudadana que de forma urgente les sean reparados los daños que ella denuncia. El Centro Comercial San Silvestre celebrará junto con ustedes un fin de semana majestuoso show teatral y musical juegos pirotécnicos gran concierto 10 años sorteo de la bolsa millonaria por 10 millones de pesos y mucho más desde el sábado 9 de noviembre a las 5 de la tarde hasta el lunes 11 de noviembre disfrute 10 años de mágicas experiencias en el Centro Comercial San Silvestre. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región si usted quiere la ampliación de estas y otras noticias las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa espere al volver información sobre las actividades que realiza Autoservicio la quinta por su aniversario número 30 Ya volvemos En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia visítenos www.cron.com.co Instituto Indigo la felicidad de nuestros niños es una inspiración educación personalizada en preescolar y primaria donde cada elemento tiene una razón de ser para el desarrollo de los niños instalaciones con aulas simples y estéticas Instituto Indigo talleres en la escuela cero tareas en casa Este es el gran equipo de la veterinaria El Arca de Noé profesionales con calidad humana dispuestos a atender las necesidades de tu mascota contamos con una completa y amplias instalaciones porque la salud de su mascota está en las mejores manos Veterinaria El Arca de Noé Cualita IPS SAS cuenta con experiencia en valoración y tratamiento integral avanzado multidisciplinario en trastornos del neurodesarrollo neurobiológicos neuropsiquiátricos trastornos de comportamiento discapacidad cognitiva problemas de ansiedad problemas de memoria Cualita IPS primer centro de salud mental de la región Jardines del Silencio informa a los familiares que según el reglamento del parque cementerio solo podrá instalarse las lápidas con el exclusivo diseño de jardines este no debe llevar ningún tipo de adorno o imágenes en realce solo se adecuarán las tumbas con pasto natural y realizado por personal que demuestre su afiliación a la seguridad social no se permite la siembra de árboles arbustos o plantas ni muros de concreto soluciones plásticas PET son los únicos fabricantes de botellas plásticas y asimismo comercializadores por unidad y al por mayor trabaja con materia prima certificada por el INVIMA soluciones plásticas PET equipo competitivo y responsable a su servicio en el 2019 estrene con Comultrasan motos las mejores motos créditos personales créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado nuestra pasión es mejorar su vida llegó el momento de acompañar a la máquina amarilla en la fiesta de los ocho Alianza Petrolera versus Deportivo Cali primera fecha adquiere ya el abono cuadrangulares finales y apoya a Laurinegro en sus tres partidos como local en el estadio Daniel Villa Zapata precio abono tribuna occidental 120 mil pesos entrada individual 50 mil pesos occidental 40 mil pesos oriental precio niños de 7 a 12 años oriental 10 mil occidental 20 mil tiene problemas de arteriosclerosis artritis artrosis cansancio retención de líquidos u otras dolencias entonces usted necesita probar los productos de Natural Credit y lo mejor los puede llevar a crédito pregúntenos como llamando al 312 820 9462 la fundación llena de gracia tiene el placer de invitarlos a la conferencia del padre Ángel Espinosa titulada tienes el derecho y el deber de ser feliz la cita es este domingo 10 de noviembre a las 6 de la tarde en el coliseo del colegio seminario tendremos 3 localidades VIP Palco y General Gracias Barranca Bermeja por acogernos y adoptarnos hoy son 8 años entregando lo mejor de nosotros ofreciendo un excelente servicio de calidad generando empleo y transformando vidas esperamos que sean muchos años más brindando progreso en la región el profesor Romis Bernardo Valdesepúlveda descansa cerca de Dios y cumple un año de fallecido por ello sus familiares los invita este jueves 7 de noviembre a una eucaristía a las 9 de la mañana en la iglesia Divino Niño Jesús del barrio Los Pinos el recuerdo del profesor Romis vivirá cada día en nuestros corazones Óptica Cosocial marca la diferencia en monturas venga y escoja la suya imponga su estilo para proteger sus ojos con el lente más completo y cuide su salud visual estamos ubicados en la carrera 19 número 4952 barrio Colombia agende su cita al 602 5941 Óptica Cosocial Lingüe Rodolfo R. Llinás aulas inteligentes zonas verdes piscina restaurante y servicio de transporte matrículas abiertas nivel muy superior trigésima cuarta versión del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena del 7 al 10 de noviembre eliminatorias Club Infanta 7 y 8 de noviembre Parque Infantil 9 y 10 de noviembre finales y presentaciones de agrupaciones musicales Estadio de Softball Joaquín Barros Machuca invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio Oro Express Joyería es el lugar indicado para solucionar sus necesidades económicas recibimos el gramo de oro hasta 93 mil pesos ofrecemos el precio más alto de la ciudad ven a Oro Express Joyería y hablemos de negocios aplica términos y condiciones En el Instituto Antonio Nariño el quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores lo grande en sus estudiantes y egresados líderes en competitividad y sentido social inscripciones abiertas Son tres décadas las que hoy jueves cumple Autoservicio de la Quinta del destacado comerciante Mario Guevara para ello sus directivas han previsto una serie de ofertas y actividades para resaltar esta fecha Autoservicio de la Quinta de Barranca Bermeja está de aniversario son 30 años al servicio de su fidelizada clientela Bueno si es una tarea que emprendimos ya hace 30 años ya estamos pues así es un éxito una cosa muy bonita pues que hemos llegado a prestar de servicio con 30 años es un grupo de la familia así ya tenemos hay amigos de 30 años y somos 200 la familia es muy grande Con ocasión de tan especial fecha la Quinta premia a su clientela con un nuevo sorteo de un vehículo cero kilómetros y bonos de un millón de pesos Si en el arrestario pues tenemos muchas sorpresas como siempre los descuentos tenemos otro carro nuevo van a premiar a 30 clientes son 30 años 30 clientes que ganan el premio son 30 millones de pesos que ganan en la programación hay una cena los descuentos de aniversario también viene la navidad que ya estamos llegando con el sustento Estamos preparados para hacer la navidad de un fin de año muy bonito Distintas actividades se cumplirán con ocasión de tan especial aniversario el número 30 Luego de la firma del pacto municipal del programa de desarrollo con enfoque territorial EPDET se socializó con las comunidades de Santa Rosa en el sur de Bolívar con proyectos productivos para las comunidades que han estado en medio del conflicto armado Hoy estamos teniendo una fecha especial y muy importante Por primera vez en el país se sincronizan los 16 PEDET con representantes del gobierno nacional en campo revisando la evolución de estos proyectos pero con dos variables de la mayor importancia Uno presencia de comunidad internacional como lo han visto acá con el señor embajador de Japón con UNODC con delegaciones también del sector empresarial Los PEDET son sostenibles no solo con la participación del gobierno sino con una semilla del gobierno pero la activa y permanente cooperación internacional el sector privado y la comunidad Segundo tema En este caso específico que estamos presentando hay un aporte considerable que lo que está buscando es apoyar a la juventud de la región Son más de 1.400 jóvenes que se están beneficiando con oportunidades productivas vinculadas al agro Fue capturado el presunto cuarto cabecilla del frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN en desarrollo de operaciones militares adelantadas por tropas del ejército y el CTI de la fiscalía Alias Michael era al parecer el cuarto cabecilla del frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN Su captura se logra según el ejército luego de tres meses de trabajo de inteligencia ubicando a esta persona mediante dirigencia de allanamiento ordenada por la Fiscalía Especializada 156 de Barranquilla y que delinquía en el sur de Bolívar sur del Cesar afectando a los comerciantes y ganaderos de la región mediante extorsiones actividades de secuestro y actividades de explosivos Alias Michael de 25 años de edad al parecer llevaba 7 años en la organización actualmente se encontraba en recuperación debido a que en días pasados habría resultado herido en combates con tropas del ejército nacional en el sur de Bolívar La capacidad de esta estructura ya que este sujeto tenía experiencia en la instalación de campos minados era explosivista y de igual forma tenía la capacidad de ser pisa suave son esos individuos que llegan a las tropas para aniquilar buscando una técnica de generando el terror con este resultado se minimizan las acciones terroristas por parte de esta estructura del ELN El capturado entre los años 2016 a 2019 habría participado en varios hostigamientos secuestros y acciones terroristas contra la policía nacional las tropas del batallón de selva número 48 y la fuerza de tarea conjunta Marte en los que habrían resultado asesinados y heridos varios integrantes de la fuerza pública y civiles en diferentes hechos las condiciones de vida de la población del sur de Bolívar y del sur de Cesar yo invito a toda la comunidad del sur de Bolívar del sur de Cesar de Santander que continúen denunciando informando de manera oportuna para poder nosotros como fuerzas militares como fuerza pública poder actuar y dar estos golpes tan significativos para beneficio de la región con esta captura según el ejército se afecta de manera directa al sistema armado responsable de la seguridad del cabecilla principal de la mencionada estructura del ELN y se neutraliza la capacidad de perpetrar acciones terroristas contra la fuerza pública y la infraestructura del estado civil y la población civil en los municipios de Arenal y Morales en el sur de Bolívar la oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria líder en la prestación de servicios inmobiliarios reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547 saludo a esta hora de la tarde a Marlon Davinson para que nos cuente al regresar que nos tienen la información deportiva Marlon buenas tardes muy buenas tardes Neila buenas tardes televidentes esperan información de nuestros tecondistas los logros obtenidos en la copa confederaciones que se cumplió en Boyacá esta y otras noticias del deporte después de la pausa ya regresamos Hogar con Ultrasan las mejores marcas de excelente calidad y tecnología amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa planes de pago personales con libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida el Instituto Antonio Nariño el primer colegio de excelencia académica deportiva y formación integral basado en un pensamiento humanístico cristiano nuestro quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores logrando en sus estudiantes y egresados líderes con competitividad y sentido social Instituto Antonio Nariño Queviomed ofrece los servicios de manejo del dolor y medicina integrativa que potencia el sistema inmune del organismo para lograr excelentes resultados en la salud del cuerpo y mente atendido por la doctora Kenia Erhard Arzusa agende su cita al 600-3802 En Variedades El Gangazo encontrarás el detalle perfecto para toda vocación ventas al por mayor y al detalle de productos de belleza tratamientos capilares útiles y uniformes escolares juguetería y artículos para el hogar aprovecha nuestras ofertas por remodelación en la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial proyectos que buscan mejorar la competitividad de nuestras empresas y el impulso a iniciativas de clúster en sectores como el logístico petrolero y petroquímico turístico y agroindustrial que nos ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la Competitividad Oro Express Joyería es el lugar indicado para solucionar sus necesidades económicas recibimos el gramo de oro hasta noventa y tres mil pesos ofrecemos el precio más alto de la ciudad ven a Oro Express Joyería y hablemos de negocios aplica términos y condiciones Acalipa hogar geriátrico alojamiento guardería rehabilitación cognitiva gerontológica sala de lectura y actividades enfermería veinticuatro horas nueve años de trayectoria permiten que Acalipa siga mejorando en los procesos que mantienen mente, cuerpo y emociones generando seguridad comodidad y amor a cada uno de los adultos mayores y sus familias Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat formación en valores modernas aulas climatizadas ergonómicas y equipadas en tecnología exploración y orientación profesional inglés intensificado ciencia y francés Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat preescolar primaria y bachillerato matrículas abiertas Colegio Santa Teresita única institución femenina en Magdalena Medio más de 60 años brindando educación todas nuestras aulas con aire acondicionado nivel A más en las pruebas IFESABER11 una auténtica teresiana mujer con grandes valores inscripciones abiertas Trabajamos con los lineamientos establecidos en las normas técnicas colombianas de la inspección de mantenimiento y recarga de extintores contamos con una importante infraestructura herramientas especializadas atención personal con profesionales altamente calificados deje su seguridad en nuestras manos Liceo Bilingüe Rodolfo R. de Llinas por una educación para la ciencia y la investigación contamos con salas especializadas laboratorio de idiomas química física música informática matrículas abiertas estamos certificados por Buro Veritas ser millonario puede ser su próxima meta gánate la lotería del ahorro de financiera como Ultrasan y vive tus sueños empieza a ahorrar en financiera como Ultrasan y podrás ganarte el premio acumulado de hasta 60 millones de pesos y una gran revancha final desde 30 millones juega el tercer viernes de cada mes con la lotería de Santander autoriza Col Juegos Electrofer ilumina tu vida Electrofer es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Llegó el momento de acompañar a la máquina amarilla en la fiesta de los ocho Alianza Petrolera versus Deportivo Cali primera fecha adquiere ya el abono cuadrangulares finales y apoya a Laurinegro en sus tres partidos como local en el estadio Daniel Villa Zapata precio abono tribuna occidental 120 mil pesos entrada individual 50 mil pesos occidental 40 mil pesos oriental precio niños de 7 a 12 años oriental 10 mil occidental 20 mil este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica no se deje confundir las delicias líder en limpieza tienda sprit sea el primero en descubrir las tendencias las nuevas colecciones y las ofertas exclusivas que tenemos para ti líneas colección casual edc accesorios que no se te escape nada sprit cuando te sientes bien te ves bien para realzar tu belleza estudio 60 servicio de colorimetría peinados maquillaje uñas acrílicas semi permanentes en gel y tradicionales además servicio de depilación aparta tu cita llamando al 6002617 ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Hey! ¡Celegamos nuestra ciénaga! ¡Celegamos nuestra ciénaga! ¡Celegamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota Barranca Bermeja con Biota siempre limpia Ya son las 12 35 minutos en Colombia tiempo para la información deportiva en enlace noticias cargados de medallas de oro plata y bronce regresaron nuestros tecundistas luego de participar en la Copa Confederaciones que se cumplió el pasado fin de semana en Boyacá Tecundistas de la ciudad participaron de la Copa Confederaciones que se cumplió durante el fin de semana en Boyacá Pasado fin de semana estuvimos participando en el campamento y campeonato Copa Federación 2019 que es con el que se cierran las competencias federadas este año en la categoría cadetes y juveniles la verdad pues obtuvimos excelentes resultados Un número importante de medallas lograron los pegadores de la ciudad Ya en la competencia como tal en el campeonato obtuvimos tres medallas de oro cuatro de plata y dos medallas de bronce esto hace que tengamos siete deportistas preseleccionados a la selección Colombia digamos que ahorita finalizando año debemos continuar entrenando porque el próximo evento que se va a realizar para elegir la selección va a ser en el mes de febrero El nivel fue exigente para cada uno de los competidores Nosotros aquí en Barranca contamos con muy buen nivel estamos a nivel de selecciones fuertes como son Boyacá como son Bogotá como son Antioquia pues la idea es seguir trabajando con este grupo de deportistas Por Barranca Bermeja participaron cerca de 18 tengondistas Participamos en el campamento con un grupo de 18 deportistas el club la academia participó con los deportistas que están clasificados a juegos nacionales y los que están preseleccionados para los juegos intercolegiados Ahora estos jóvenes se preparan para participar del torneo departamental y juegos deportivos nacionales Alianza Petrolera abrió convocatoria para que los jóvenes se integren a fuerzas básicas de la institución Alianza Petrolera abre convocatoria para que jóvenes hagan parte de su equipo en sus diferentes categorías Este es un espacio que aprueba la junta directiva en búsqueda de abrir la oportunidad a nuevos jugadores para que pertenezcan a las fuerzas básicas de Alianza Petrolera en su precio de ediciones menores es por ello que en la estructura y organización que se tiene se definieron unas fechas importantes para que todos aquellos interesados la tengan muy presente La cancha Cotraeco será el escenario a partir de la próxima semana para que los jóvenes expongan su mejor talento La idea es que vamos a arrancar el día martes 12 y miércoles 13 de noviembre a las 7 y media de la mañana en la cancha Cotraeco para la categoría Sub-17 jugadores nacidos en los años 2004 y 2003 Jóvenes en tres categorías Sub-15 Sub-17 y Sub-20 Posteriormente el día jueves y el día viernes de esa misma semana la oportunidad va a ser para los chicos nacidos en los años 2000, 2001 y 2002 para conformar la categoría Sub-20 y ocho días después vamos a tener la oportunidad de abrir el espacio para la categoría Sub-15 Alianza en estas tres categorías participarán los torneos municipales y nacionales del próximo año Obviamente es un espacio que se abre es una política de la institución que quiere brindar la oportunidad a todos los jugadores del mandalena medio y a nivel nacional para que aprovechen esta oportunidad y seguramente se preparen de la mejor manera en lo que queda de tiempo y puedan asistir organizar la logística de sus desplazamientos de sus viajes para que puedan asistir ojalá con un adulto responsable La convocatoria es para jóvenes de la ciudad y del mandalena medio El inicio fue Reginaz educación orientada en el campo científico humanístico y comunicativo amplias y cómodas instalaciones ¿Qué esperas para unirse a la familia de Ginas? Admisiones abiertas Cominamos la información deportiva en enlace entretenimiento entretenimiento y cultura a quien entera de Barranca Bermeja Iniciamos hablando de música porque desde Aguachica Barranca Bermeja llegó el artista del género urbano Sebastián Vila promocionando su nuevo sencillo Sebastián Vila cantautor del género urbano llegó desde el municipio de Aguachica al distrito de Barranca Bermeja a promocionar su nuevo sencillo remix titulado Mar y Mar canción que fue rodada en varias locaciones de Aguachica y acompañada con otros artistas del género urbano Este sencillo ha sido una sorpresa para nosotros porque como te venía contando pues lanzamos una versión acústica primeramente sin ningún tipo de objetivo sin ningún tipo de promoción y se hizo viral en redes sobre todo en Facebook aproximadamente en cuatro días tuvo como 20 mil reproducciones entonces esto nos dio cierta señal de que algo estaba pasando algo muy bonito estaba pasando con esta canción este sencillo que la verdad ha tenido pues mucho auge dentro de nuestra zona pues ahorita estamos presentándoselo a toda mi gente de Barranca Bermeja La canción Mar y Mar se estrenó en las plataformas musicales hace un mes y cuenta con más de 20 mil visualizaciones gracias a la acogida Sebastián Vila se encuentra realizando en el departamento de Santander Gira de Medios para promocionar su CD que cuenta con ocho sencillos pues hoy vinimos solo dos pero somos aproximadamente de 12 a 14 personas en Tarima tenemos un equipo ya bien grande gracias a Dios pues es la persona que produjo la canción en Room Night Studio que es el estudio en el que estamos trabajando hoy día y bueno estamos super metidos en este proyecto en el que tenemos mucha fe y muchas esperanzas que puede dar muchísimos frutos el artista Sebastián Vila invita a los barranqueños para que apoyen su talento y participen del festival de acordeones Río Grande La Magdalena donde estará presentándose con su sencillo Mar y Mar queridos televidentes y continuemos las noticias del entretenimiento en nuestra sección el libro recomendado de la semana titulado 100 fotógrafos colombianos Jaime Alberto Arnache visitó las instalaciones de Enlace Televisión para dar a conocer la versión número 2 del libro 100 fotógrafos colombianos una muestra de ideario fotográfico nacional y en donde están integrados con sus artes más de 480 fotógrafos de todo el país es un trabajo realizado a pulso el cual el director es el maestro Rafael Mauri y hemos venido trabajando este proyecto para mostrar el ideario lo que ve lo que percibe lo que está haciendo el fotógrafo colombiano realmente es un trabajo donde se reúnen 200 fotografías de gran calidad bajo la selección de un grupo de cuidados que duró un mes seleccionando este trabajo y bueno el resultado fue 100 fotógrafos la verdad aquí hay desde fotógrafos profesionales a aficionados empíricos que participaron en esta selección y no se necesita saber de fotografía siempre tener el ojo y querer mostrar a través del lente lo que capta la cámara en esta nueva versión los 480 fotógrafos profesionales y aficionados alrededor del país presentaron dos fotografías que fueron proyectadas en este libro en donde se imprimieron más de 800 ejemplares para iniciar su promoción la primera fue el experimento el vamos a convocar fue la locura ya esta vez estuvimos más organizados el libro también sufrió cambios como así lo sufre el fotógrafo que va evolucionando en su trabajo y en la primera edición pues físicamente el libro era de pasta blanda y hubo algunos errores en las impresiones pero ya esta vez el libro es 100% de pura calidad fotográfica estéticamente es limpio es hermoso las fotografías están geniales entonces nada de esperar para el lanzamiento aquí en la casa del libro según Jaime Alberto Arnache el lanzamiento oficial se realizará este sábado 16 de noviembre la próxima semana en la casa del libro total para mostrar al público esta segunda entrega titulada 100 fotógrafos colombianos hemos llegado hasta el final de las noticias del entretenimiento pero recuerden que llegó el mes de noviembre y Shopping Tets el supermercado de la ropa trae prendas exclusivas para damas y caballeros y a los mejores precios visítelos en el sector comercial y recuerden que en Entera te va a arrancar Bermeja cultura y entretenimiento te lo contamos todo hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias a ustedes como siempre gracias por habernos acompañado que tengan todos una feliz tarde Chau!